Continuando con la explicación del chico desmate de segundo año de bachillerato Vamos a explicar El numeral 7 que tiene que ver con el 2.10 El literal A Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita Ahora, determina la cantidad de dígitos de los siguientes números Ahora, venimos nosotros mi asistente y lo vamos a explicar de la siguiente manera Como por ejemplo Tenemos lo que es 2 a la 350 Para poder saber la cantidad de dígitos que tiene este número Lo primero que vamos a hacer mi asistente es lo siguiente Vamos a agregar lo que es en este caso logaritmo ¿De qué? De 2 A la 350 Ahí lo tenemos Luego, a partir de aquí mi asistente Vamos a hacer uso de una propiedad de los logaritmos La que nos dice de que Pongámoslo por acá Logaritmo de base A De M A la B Va a ser igual a que nosotros digamos La B que es el exponente Va a multiplicar a esta expresión O sea, al logaritmo de base A de M ¿Y qué significa eso mi asistente? Bueno, pues eso significa de que venimos nosotros Y vamos a decir lo siguiente Este chico que es el exponente Que es B ¿Va a qué? Bueno, va a multiplicar A la expresión a la que tenemos acá Que sería en este caso Logaritmo de 2 Ahora ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues si nosotros hacemos Ese cálculo con una calculadora científica Me asistente La que nosotros tenemos ¿Qué te parece si se lo enseñamos a los chicos? Bueno, pues Venimos nosotros Y vamos a decir lo siguiente Vamos a poner primeramente 350 Logaritmo de Bueno, se darán cuenta los chicos De que cuando apretamos logaritmo Automáticamente me abre el paréntesis Eso significa de que Después de colocar el 2 Mi asistente A pura ley de la gallina Como decía mi abuelito por ahí Al buen salvadoreño Tenemos que cerrar ese paréntesis Ahora ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, aquí lo tenemos Eso va a ser igual A que nosotros digamos Lo siguiente A que vengamos nosotros Y digamos 105 Punto 36 0 4 ¿Y qué te parece si lo dejamos hasta el 9? Mi asistente Dejémoslo hasta el 9 Bueno Y podemos decir nosotros Entonces para ir aterrizando Como decía mi abuelito por ahí ¿Verdad? Como respuesta Si nos decía Determina la cantidad de dígitos De los siguientes números Por lo tanto Por lo tanto Podemos decir nosotros De que 2 A la 350 Tiene Bueno, según lo que tenemos acá Podemos decir Aproximadamente ¿Cuánto? 106 Dígitos Y de esta forma Pues nosotros Estaríamos explicando Lo que es El literal A Bueno, pues te gustó el video Dale like y compartelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Chau 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 Chau